Altísimo, oh milagroso Salvador No hay nadie como tú No, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Y la honra Y levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Mereces la gloria Y la honra Y levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Altísimo, oh milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, oh milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Mereces la gloria Y la honra Y levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Mereces la gloria Y levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú 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 Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz